El representante del sindicato de la CGT, Electricidad y Minas de Francia, de Marsella. Mucho impresionante para el desfile del 1 de mayo. Y mucho rovón, muchas personas. Son una pequeña delegación que cada año participan junto a Energía y Minas en el desfile del 1 de mayo. Y su compromiso se ha ido siendo más fuerte a través de los años. Ya tenemos 25 años de hermanamiento con los eléctricos de Francia. La asociación de CGPACA trabaja en un proyecto de electrificación con panel de energía solar, esencialmente cerca del centro de capacitación de desfile. Es unir a Cuba y Francia. Cuba y Francia unidas por la energía. Mediante el proyecto de Cuba Cooperación con los eléctricos del sindicato de la CGT de Francia, la donación y puesta en marcha y la preparación técnica de la colocación y la explotación de las energías renovables. Para mí es una alegría desde aquí. El desfile es inmensa, la imagen del pueblo de Cuba. Mucho, mucho grande. Es mucha alegría para mí. Me impresionan mucho las personas. El número de personas que hay en la calle. Es una fuerza del pueblo cubano que se necesita en el pueblo francés. Es un sector fuerte, un sector grande. Nosotros de la Federación de Minas Electricas de Francia, es una alegría estar aquí. Para el Partido Comunista Francés, mucha solidaridad con el Partido Comunista Cubano y los trabajadores cubanos y sin fuego. Para nosotros es mucho importante estar aquí. En esta visita en particular solamente fue para fomentar y abrir el diapasón de la solidaridad. Tuvimos intercambiando con el sector de la salud. Visitamos ayer el centro psicopedagógico y el hogar de ancianos. Ellos se emocionaron que pidieron que necesitaban, que cosas podían ayudar, que cosas podían desde allá involucrar a más a que se sumen a ver la verdad de Cuba. ¡Viva la revolución! ¡Hasta la victoria siempre!